33 minutos, a esta hora tenemos información en vivo desde el centro de la capital con nuestra compañera Chely Campos. Muchas de las tiendas del centro de Lima se encuentran, como ustedes están viendo, con banderas, escarapelas, una serie de elementos alusivos a las fiestas patrias. Y es que mañana celebramos 200 años de independencia. Chely, ¿cuáles son las novedades a esta hora de la tarde? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Nosotros hemos recorrido diferentes tiendas del centro de Lima y hemos llegado hasta aquí. Como tú puedes ver, hay gran variedad de banderas, escarapelas y todos los accesorios para el Bicentenario. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en vivo. Coméntenos, por favor, los precios de, por ejemplo, las banderas que vemos ahí en imagen. Sí, por ejemplo, buenas tardes. En este año Bicentenario, la campaña de banderas ha salido excelente. Acá en Comercial Tiqui Tiqui estamos ofertando lo que son banderas, escarapelas y varias decoraciones para la casa, para el hogar. ¿Y, por ejemplo, cuál es lo que más está llevando la gente en estos momentos? Lo que más ha salido este año fueron las banderas y las escarapelas medialunas. Y para la casa también salieron bastante estas banderitas que hemos ofertado por la campaña de Bicentenario a solo 15 soles. Ahí vemos también una escarapela, por ejemplo, si la cámara de Omar me acompaña, una escarapela con, ¿no?, te amo, Perú. ¿Esta cuánto, a cuánto está? Esto lo estamos vendiendo en 15 soles. Por eso por mayor. Y acá también tenemos este morito que es este año a 12 soles. Entonces, invitamos a todo el público acá a la cuadracita de Guayaga a Comercial Tiqui Tiqui para que siga decorando sus casas, ¿no?, para ya que se prepare este 200 años de independencia. Y lo estamos llevando con mucho cariño. Claro, a pocas horas, Paco, de celebrar, pues, las fiestas de 28 de julio. Acá hay una variedad de accesorios que las personas pueden venir a comprar para poder adornar sus hogares. Acá también tenemos estas banderitas pequeñas que se pueden poner en los autos. ¿A cuánto están? Estas banderas de carros también han salido bastante, han salido a dos soles, estamos vendiendo. Para los carros, para las motos también han estado decorando. A dos soles, nada más, Paco, a dos soles. Precio para la gente de Panorama. Acá también vemos esta bandera enorme. Esta también se puede colocar en la casa, en un edificio, de repente. Claro, estos han llevado bastante para edificios, departamentos, son tamaño junior, más grande que lo extra, que lo reglamentario. Y lo estamos vendiendo en 15 soles. Buena tela también, buen estampado. Bueno, esta tela es bastante duradera, ¿no?, es gruesa. Incluso acá, Paco, tú estás viendo, pues, esta tela es forrada por dentro, ¿verdad? Así es. Esta es más rígida, con una esponja hacia atrás, para que pueda resistir, ¿no? Y también este, el aire no lo mueve mucho, y así. Y de acuerdo, también han llevado bastante para los departamentos, para las casas, para centros comerciales, todo lo de aquí. Aquí también, mira, estamos viendo, Paco, esta escarapela que se puede colocar también, de repente, en la ventana del hogar. Claro, esta también han llevado, esta es media luna. Esta han llevado bastantes, esta es también una tela brillosa. Este año ha salido bastante, por los 200 años del Perú, y la gente está que lleva y lleva todo lo que es decoraciones para su hogar. Pero también hay cadenetas y escarapelas, ¿no, Chely? Acá tenemos algunos accesorios para poder... Acá, mira, Paco, tú estás viendo, por ejemplo, el escudo. El 28 de julio, el 28 de julio, el 28 de julio, mi amor. Así, ¿ve? ¿Cómo la pesadilla? Este es para decorar también. Para los hogares, los... Bastante llevan la gente, ¿no? Para su hogar, tanto interno como externo, tenemos decoraciones para todo el público en general. ¿Qué precio tiene? Esto lo estamos dando en dos soles. Hay también nuestros clientes, han llegado también para acá, para que nos compren, nos fuimos conocidos, acá en la cuadra. Comercial Tiki-Tiki, siempre con precios justos y baratos. Claro, a ver, vamos a conversar con... Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo, usted ha venido a comprar su bandera. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Sí, he venido a comprar, a buscar. Para poder ordenar o adornar de repente en la casa para este 28. Claro, estamos justo adornando junto con mi hermana para poder armar bonita para el 28. A ver, señorita, ¿qué tal? ¿Qué ha comprado usted? Ah, señorita, ¿qué ha comprado usted? Bueno, una banderín. Una banderín para colocar en el hogar, en la casa. En el balcón. Ya se están preparando para el día de mañana. A ver, cuéntenos qué cosas van a preparar, de repente algo para la familia. Bueno, estamos pensando hacer pollo en la caja china para poder compartirlo todos en familia, ya que mañana es feriado y pues nadie trabaja, ¿no? Claro, aquí se están preparando, Paco, pues las personas, ¿no? Con sus banderitas. A ver, un Arriba Perú, ceñito. Un Arriba Perú. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Que viva Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Muchas gracias, Chelly, por esta información. Y por supuesto que nunca nada nos quite la alegría de celebrar nuestro centenario. Estamos pasando por tiempos difíciles, complicados, no solo por la pandemia, también por el contexto político, pero por supuesto con la alegría de celebrar 200 años de independencia y el compromiso de mantener nuestra democracia siempre. Muchas gracias, Chelly, por esta información. Son las 1 y 39.